Bueno y la parranda es para amanecer, y el que se duerma, y el que se duerma, lo motilamos. Bueno y el señor Nelson Muñoz que está de cumpleaños, que mi Dios me lo bendiga, de parte de sus hijos, los ingenieros Mari y Luis, que cumplan miles y miles. Aquí traigo la guitarra y un acorde, porque esto más bien lo voy a festejar, ahí empieza que me va a matar el cuerpo, se equivoca porque voy a esa parrandea, que suene bien esa caja, dame esa voz. ¿Qué sé si hueca y parranda? Aquí está la igua, que lo traigo, despierto y brillante cero, yo tengo amor para el mundo entero, yo quiero algo menos para mí. Se fue y cree que voy a morir, no ve, que vengo es a divertirme, ya ven, aquí se los trae feliz, el corazón que voy a gozar la vida, porque no la tengo compró, tira toda la quisiera que deje ir, tira porque lo puse como la mojita. Ya van a ver, compadre, como es que, como se canta y se brinca un solo pie. Ya van a ver, compadre, como es que, como se canta y se brinca un solo pie. El corazón que voy a gozar la vida, porque no la tengo compró, tira toda la quisiera que deje ir, tira porque lo puse como la mojita. ¡Una! ¡Qué rima, mi gente! ¡Sabroso! ¡Opa! ¡Oye, Pedro! ¡Eso! Aquí no se va a quedar nadie sin bailar, llevemos vivo en el alma nuestro folclor. Que nadie vaya a poner su sentimiento, que este merengue es la cura para el mal de amor. Que escucha esa guacaraca y me hace vibrar, y llenando con mi amor de tu seguridad. Que yo me diga, que siento el relleno entero, yo vengo completamente soltera, que quiero, y lo vuelvo para ti. Después, y el gris que voy a morir, no ve, que vengo es a divertirme, ya ve, a ti te lo veo feliz, por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo compró, tira toda la quisiera que deje ir, tira porque ahora sí sé como es la movilidad. Ya van a ver, compadre, como es que, como se canta y se brinca un solo pie. Ya van a ver, compadre, como es que, como se canta y se brinca un solo pie. Ahora sé que voy a gozar, tira porque no la tengo compró, tira toda la quisiera que deje ir, tira porque ahora sí sé como es la movilidad. ¡Bien, no estás, abrazo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bien, no estás, abrazo! ¡Bien, no estás, abrazo! ¡Bien, no estás, abrazo! ¡Vamos, Jennifer! ¡Eso! ¡Bien, no estás, abrazo! Jennifer Quintero en el acordeón ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, ¿y dónde está mi gente de Talaigua? ¡Qué más! ¡Y que viven las mujeres en el vallenato! ¡Y dónde? ¡Voy! 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 A ver, a ver, a ver ¡Muchas gracias!